Ya estoy lanzando una, un homenaje que le hice a mi papá, entonces que se llama Legado Eterno. Es una canción muy bonita. Y la cereza del pastel, Darío Gómez se sumó. Eso lo logró Pipe Bueno, de él fue la idea. Queríamos Vallenato también. Alicia, adorada. Darío era de todos los géneros. Déjame grabar el preso. Y a Álvaro le contesta, Darío, por Dios, eso es un honor. Tuve la oportunidad de oírla y la cantó muy lírica, muy bonita. Giraba su vida en torno a su familia. Hay una felicidad ya personal, que es mi familia. Es que yo quiero escucharme en un disco. Gracias. 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 Me dijo no ya tengo más de 60 conciertos pero yo no sé si voy a ser capaz de cumplir con todos esos conciertos yo le decía por qué no porque yo ya me siento muy cansado así me dijo y mi mamá muy triste porque sabe que por más años que que llevaran des separados le dio mucha tristeza claro se conmovía y pensar que sus hijos estaban supremamente agobiados por la muerte del papá, ella lo toma la verdad muy triste, lloró, me dice Daniela que ella lloró mucho porque yo ese día no tenía ánimo ni de llamar ni a mi mamá siquiera, yo no veía sino la gana de ser ahí, me va a estar al lado de mi papá. Y resulta que ya todo mundo pues los artistas como Posada, como Charrito, ya en las redes sociales murió el maestro Ario Gómez, El baldado de agua fría lo sentí yo como si me hubieran sentado y me hubieran congelado, porque hasta la voz me tiembla, cuando llamo yo a Luis Alberto y le cuento, al Charrito y le cuento, a Franci, a Víctor Ramírez, ninguno lo podíamos creer. Precisamente me llama el flaco Tálvaro y me dice hermano me acabo de dar cuenta de algo que el único que lo puede confirmar es usted, yo le dije ¿qué pasó? No, mira que a Darío me dicen que le acaba de dar un infarto y llamo a Olga Lucía y me contestó y estaba en la clínica, le dije Olga, me dijo si es verdad papi, acabo de fallecer, él es el primero que se da cuenta que acaba de fallecer Darío. Entonces ahí llame a, recuerdo que hice tres llamadas, llame al flaco, llame a Luis Alberto que se quebró totalmente cuando le dije ve luz y al Charrito que también le dije ve Charro acabo de fallecer Darío. Víctor Ramírez fue uno de los primeros que se enteró e inmediatamente me llamó, se murió Darío Gómez, murió Darío Gómez hombre, por favor, Lucho que se murió Darío Gómez, no jodas hombre, no jodas, no digas eso, que se murió Darío Gómez. Madre mía, cómo, un taponazo al corazón de Luis Alberto Cosada, pero taponazo, no me esperaba eso, se había ido nuestro hermano Darío, y ahí cuando publiqué en mis redes. Lleno de mucha tristeza, por la partida de una gloria grandísima en Colombia, el más grande rey del despecho, de la música popular en Colombia, Darío Gómez. Confirmando que nuestro hermano se había ido ya. Y me llaman, Charrito, mano se murió Darío Gómez, cómo que murió Darío Gómez, pero así seco. De una, me levanté, cogí el teléfono y dije... Bueno, hoy es una noticia que nos dan muy triste, yo como el Charrito, como la tripleta del despecho, y nos dicen que se acaba de morir nuestro maestro Darío Gómez, pero nos llevan de tristeza. Por Dios Santísimo, nos acaban de contar que murió Darío Gómez, yo no puedo creer que haya muerto Darío Gómez, nuestro rey del despecho. Me parece mentira lo que dicen, que haya muerto nuestro Darío Gómez, nuestro rey, protector de la música popular. Eso lo subieron en Instagram y en segundo estaban llamando de todo el mundo. Eso me dolía, o sea, yo me tiré, fue al piso a orar, yo me arrodillé inmediatamente a orar. Yo lloré mucho, pero lloré fue como esa impresión del momento. Mi gente, estoy consternado, no puedo ni creer que acaba de morir Darío Gómez. Estoy impresionado con esta noticia. Es el papá de nosotros, Dios mío bendito. El género está de luto completamente. Cuando me pongo a ver Instagram y veo a mi amigo Octavio Octálvaro, veo que sube una foto y yo dije, no, esto tiene que ser mentira. Y me dijo, mona, se nos fue el maestro, se acaba de morir. No, no lo podía creer. La muerte de Darío me toma en una grabación con uno de sus grandes músicos, con William Nenado. La verdad, en el estudio de grabación se creó un silencio absoluto. El día que me dieron esa fatal noticia, estaba aquí en mi casa, cuando me llamó un compañero, mi compañero William Nenado. Me dijo, hombre, ve hombre, pistolita, va a decir una cosa, se murió Darío. Le dije, qué, qué hombre, qué. No, que se murió Darío. Le dije, no, como hace hombre, por, ¿cómo? No, 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 no. Yo no le podía creer. Y no fue más. Bueno, bueno, bueno. Y ya, el resto es tristeza ya. El maestro Darío Gómez falleció y a los dos días veíamos a mi papá ahí sentado, con la guitarra, los ojos cerrados, y escribía. Y resulta que le estaba escribiendo una canción a su amigo. Después no la leyó y obviamente, pues, que nos hizo llorar. La llamó mi amigo el rey. Se murió mi hermano, mi amigo del alma, él perdió la vida y yo perdí la calma. Lo lloró su pueblo y su familia amada, lo lloró el charrito y lo lloró Posada. Prendo el radio y entra Quique Gallego, el locutor, y dice, señoras y señores, no sé cómo dar esta noticia, pero se despide del plano terrenal el artista más grande de la música popular en Colombia. Entonces, ahí mismo se me vienen todos los recuerdos, toda su generosidad. Yo pienso en la familia. No, yo sí lloré, yo lloré, mucho, mucho. Y yo iba a Olímpica a trabajar, a Olímpica a trabajar, y era Darío, 24 horas corridas, Darío Gómez, hermano. Y para acabar de ajustar, grabar como Don Ebrío, que Don Ebrío estaba muy triste y que en el fondo era verdad. Y yo era fingiendo un llanto que tenía mucho de verdad, hermano. Dale, yo, yo, o sea, ahí es donde se vuelve muy, pues, donde uno tiene que hacer de tripas corazón, porque es cumplir con un trabajo y a la vez es un sentimiento que te embarga. Entonces, para mí era como mi hermano. Entonces, yo creo que yo, yo pude haber sentido la muerte mucho más que cualquiera, porque, pues, yo lo tenía él como, como mi hermano casi. Fue muy duro, hermano, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Uno no esperaba eso de Darío, Darío estaba lleno de vida, se cuidaba muchísimo, su alimentación, todo, pero así es la muerte de traicionera. Y fue un momento muy duro, pues, a mí me dolió muchísimo, muchísimo. Bueno, la muerte es algo que cargamos, ¿no? Sabemos que todos vamos para allá, pero cuando se anticipa, duele, duele más. Me dolió mucho la despedida del amigo, la ida del amigo, el ver cómo lo vamos a extrañar en medio de tanta música que nos dejó, ¿no? Pero nada, yo creo que es algo natural, pero, por supuesto, que lo sentí. Sí, lloro muy poco, y ese día sí lloré bastante por la amistad con Darío. O sea, lo aprecié, y más que, como dos meses antes, habíamos tenido la oportunidad de compartir toda una tarde en Medellín. Entonces, ya, inclusive hablamos de una gira de retiro, y me decía que ya estaba cansado. Dice, estoy cansado, estoy fatigado, y sí me quiero retirar. Y me retiraría con una gira así digna de que la gente me recuerde como lo que soy. Porque es que no se murió cualquiera, se murió el artista más grande en la música popular, el papá de los pollitos, y se fue una leyenda que quedará por eterna memoria en nuestros corazones. Y de generaciones en generaciones siempre se va a oír hablar del rey del despecho. Darío nos dejó un legado para vivir con él siempre. Y ojalá sea viéndolo vivo, viéndolo vivo, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener. La familia, los fans, los amigos, veámoslo vivo, porque no nos queremos ver vivo. Pongamos un disco de él y verá que ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. O un videíto de él y ahí estamos, bien, y bueno, ya. Y creo que seguirá eterno por siempre, porque es un legado que nos va a quedar a todos. Si nosotros como familia lo sentimos, con su música, él nunca morirá. Porque todas las personas siempre lo recordaremos. Y era lo que a él le gustaba, le gustaba que escucháramos sus canciones. Y creo que es una forma de sentirlo un poquito más cerca. Yo digo que Darío hay que recordarlo con cariño, hay que recordarlo con alegría. Yo oigo una canción de Darío y me da ya satisfacción, ¿cierto? De saber que él está ahí. Entonces, hay que recordarlo como lo que fue él, tipo alegre, querendón, simpático, buena gente, un poquito bohemio. Entonces hay que recordarlo así, un tipo feliz, Darío era un tipo feliz, agradecido. Entonces lo quiero seguir recordando como lo conocí aquí en los estudios, simpático. Pasadas las ocho de la noche, el norte de Medellín se paralizó. Escoltado por varias patrullas de la policía y acompañado por familiares y cientos de seguidores, el cuerpo del rey del despecho, Darío Gómez, fue trasladado desde la funeraria La Esperanza hasta el coliseo Yesid Santos. La muerte de Darío y todo el mundo, lloramos a Darío, hombre, todo el mundo, porque es que a Darío lo queríamos todo el mundo. Como hermanos nosotros, y lo quería la gente como lo queríamos nosotros, los hermanos. Allá tuvimos en el estadio cuatro días y cuatro noches prácticamente. Una locura, bendito Dios, hombre. Eso es mucho amor por Darío, hombre. La gente no cabía, la gente llorando, la gente hemos dicho... Hay gente que no puede ni entrar a despedirse de Darío, porque Darío pues sí o no. Pero una despedida de Darío muy linda. El público, con esa tristeza de que se fue el rey del despecho y esa multitud, es que había una multitud, es que había una multitud que mucha gente no logró entrar. Mi familia y para todos sus seguidores sigue siendo el rey. Y Darío, él sacó la canción Nadie es Eterno, Nadie es Eterno. Pero él sigue, así este muerto es eterno. Poder ver que tanta gente lo quería, todo se volvió, todo como que se hubiera paralizado. Esos fueron mis sentimientos, yo sentí que a mí todo se me había paralizado, como todos esos días, fueron unos días muy largos, muy duros. Y luego cuando se termina eso, tú dices como, vuelves a la casa y dices, Dios mío, esto es real. O sea, yo no estoy en un sueño, porque es muy difícil uno como que caer en cuenta de que esa persona que tanto amas ya no está. Fue muy difícil como que tratar de que, de entender que él era una figura pública, que teníamos que dejar que la gente lo viera, porque así como yo lo amaba, hay gente que también lo amaba a él. El sentir del pueblo, nadie lo puede controlar. Yo llegaba, yo les decía, porque nos hospedamos en el mismo hotel, con Charrito, Johnny, Yonales. Yo les decía a ellos, miren lo que es ser grande. Es la parte que nadie prevé, que es la iniciativa del pueblo como tal. La economía en su entorno se movió, que el afiche, que la música, todo el mundo era Darío, Darío. Y algo que nos conmovió mucho fue que Luis Alberto me llamaba y me decía, yo no soy capaz de ir, yo no soy capaz de ir. Incluso tenía presentación ese sábado, que todo el mundo conoce el video general cuando le hace el homenaje. Acá en la plaza de Torres de la Macarena. No fui capaz y estallé en llanto, porque acababa de verlo en el cajón. Yo, Dios mío. Yo fui uno de los primeros que dio la noticia de que mi hermano se había ido. Pero mire que como que le queda a uno esa vaina hasta no ver, no creer. Y cuando yo entré a la funeraria y vi a mi hermano en el cajón, ¡oh, qué latigazo tan grande! Ahí vine a creer que Darío Gómez ya se había ido a este planeta Tierra. Y me fui con esa imagen viva y me subí a la tarima. Y con él aquí, con él, con él, con él, con él, con él, con Darío, 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 aquí en mi mente. Y cuando canté Sin un adiós... Yo nunca había visto en Medellín tan triste, de un lado y del otro tan despierto. Ese día, los carros, las taxis, los buses, con la música de Darío, las emisoras, son la música de Darío, los centros comerciales, son los de Darío. Cuando llegamos al Coliseo, esas colas tan impresionantes, la gente oyendo la música de él, tomándose los aguardientes, cantando la música de Darío, era una locura. Yo nunca había visto una cosa tan impresionante como la de Darío. Esos tres días, la tristeza. ¡Te amo! ¡Uno por voto, Darío! Nunca me imaginé la fuerza tan poderosa que tenía Darío con el pueblo, con la gente. O sea, murió un rockstar. Yo cuando llego a la zona del estadio para entrar al Coliseo, las colas eran interminables. El mercado de las ventas, todo se disparó. O sea, parecía un concierto. O sea, era increíble el movimiento de masa que creó la muerte de Darío. Y eso muestra el cariño, eso muestra el... Eso que él sembró durante tantos años y que la verdad, en lo que a mí respecta, no lo sentía que estaba vigente. O sea, yo no me imaginé que el pueblo iba a reaccionar de esa forma. Me sorprendió demasiado. Y en el sepelio de Darío Gómez no hubo clase política, no hubo clase social, no hubo alto ni bajito, no hubo pobre ni rico. Darío Gómez a todos los antioqueños y los colombianos se nos robó una lágrima cuando él se fue. Pero sabe que no fue el dolor de una ciudad, fue el dolor de un país, porque fue el país el que se estremeció con la muerte de Darío. He estado muy, muy afectada porque me ha dolido. Yo soy una persona que entrega el corazón. Cuando entrego el corazón a mis amigos, a mis colegas, los lloro como mis hermanos. Y el maestro Darío Gómez, él creyó en Arely Senado, la campesina, no en la artista que es ahora. Y me fui a ver su cuerpo, pero como a las 12 de la noche, y resulta que todavía estaban muchas cámaras y me grabaron llorando. Pero lo hacía desde mi corazón, desde mi alma. O sea, me dolía, era porque me dolía él. Yo me imaginaba, pues, si yo no me moría primero, yo pensaba, el día que se muera Darío, ve cómo ir a ser el gentío. Pero no creí que fuera así, pues, tanto le digo, verdad. Se le despidió como se merecía, así como era un ídolo. Y fue muy duro, o sea, ver sus fans en ese coliseo, cantando su música. Uy, Dios mío. Pero más duro fue cuando me dijeron, Fran, si quieres cantarle al maestro. Entonces me paro yo y lo veo allá. Y yo decía, Dios mío, o sea, si el maestro siempre estaba al lado nuestro y ahora está allí. Y a ver, María, todo el mundo se bordó a las calles por darle el último adiós a él. Que a él lo quería mucho la gente. Hombre, impresionante. Impresionante el afecto, el cariño que le mostró la gente a Darío Gómez con su partida. Aquí en Medellín, pues, hombre, eso fue algo, pues, fueron muchos días. De rumba, inclusive, ¿cierto? Pero de una rumba, una rumba con dolor, ¿cierto? Una rumba por sus canciones. Pero, hombre, fue impresionante el cariño que le mostró la gente a Darío realmente. Yo estuve en Medellín acompañando a Olga, en la funeraria. Muy duro. Llegué en la mañana, ya habían sacado a Darío del estadio, un coliseo, y entré primero en la mañana, siete de la mañana, no habían llegado todas las familiares y ese impacto de entrar a la sala y ver a Darío allí, todo, muy duro. Pero ver ese movimiento del país, ese dolor nacional por la muerte de Darío Gómez. La gente cantando en las tribunas, cantando las canciones a unísono, todas esas tribunas, así sea sin música, empezaban a cantar. Y yo ver que el coliseo afuera era lleno y filas y filas, la gente trasnochando, esperando para entrar a darle ese adiós a Darío. Esa reacción fue algo impresionante. O sea, yo te digo que en ese momento yo quizás en mi dolor, o sea, yo no miraba hacia los lados, o sea, yo sí miraba como mucha gente, como lo quieren, como lo aman, pero digamos que yo estaba como, como en otro mundo. Yo me vine a dar cuenta después, después, a los días fue que yo vine como que todo lo que pasó, porque yo no veía redes, yo no veía noticias, nada, o sea, yo no, estaba solamente como desconectada. Y pues vi que Darío, o sea, Darío era mi grande, pues para que tanta gente vaya a querer visitar, o sea, para que lo quiera visitar, eso me dejó, me creó mucho impacto a mí, como persona, pues sí, y pienso que tuve que hacer muchas cosas buenas para dejar la gente tan marcada. Es que mi abuelo quería que de verdad, él decía, cuando yo me muera yo quiero que a mí la gente me entierre, que estén conmigo, que me vean, porque es que ellos me hicieron ser lo que él fue, exacto. Entonces, pero era muy difícil porque de verdad que era muchísima gente. Yo canté con Arelis, Johnny Rivera y su grupo de pueblos legendarios, estaba John Alex Castaño, y cantamos La Vida Eterno. Duro, duro, es muy duro. Sí, es muy duro porque cantar las canciones y más las canciones de mi papá, ya de despedida de él, uno viendo, yo ni me atrevía a mirar el cajón porque la verdad no quería como llevarme ese recuerdo, cantar y llorar, pues saqué fuerzas, pero la verdad me dio muy duro, es muy duro para uno despedirse. Imagínense, la gente aquí en Antioquia, que nosotros pensamos cualquier cosa menos esa despedida, tan tremenda, la gente como lloró a mi papá. Y eso muestra que eso que él sembró generó una fuerza tan grande y de estar en su país y de ser el rey en su país, generó una fuerza que nunca iba a morir a través de generaciones y lo vimos con su muerte. Yo creería que difícilmente otro artista, si llegara a morir Dios no quiera, va a recibir un abrazo tan grande del pueblo como lo hizo Darío Gómez. Me subí, canté y eso, el gentío impresionante, y le canté dos canciones, las pesitos más grandes de él, pues la única que fueron la sardinita y me faltabas tú. Canté porque todos los colegas cantaron y todos los medios estaban y Holguita me pidió el favor que cantara, que él quería que lo recordáramos con alegría. El corazón partido completamente de estarle cantando a mi mejor amigo, que ya sí había ido, que jamás lo vuelvo a ver, y para mí pues fue muy duro. Porque es que esa fiesta la pidió él, él dijo que el que como quería que lo despedieran cantando y que le cantaran las canciones, eso hicieron con él. Por todo ese dolor, de ese amor ya no hay nada. Cuando te perdí sentí un dolor, sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir. Qué gracias por enseñarme tantas cosas, por hacerme ver el mundo de una manera diferente. Él dice que nadie es eterno en el mundo, pero él va a seguir siendo eterno en los corazones de todos los colombianos. Yo sé, eso lo tengo por seguro. Que esas canciones formaron un movimiento, que es el movimiento del que muchos nos aferramos hoy para dedicar, para cantar y para recordarlo como el que es grande, el más grande. Que por lo menos Giorgi Parra se va a preocupar porque tu legado no muera. Claro que me hace falta. Los barzas que nos poníamos, los mensajes de voz, de texto, contando alegrías, satisfacciones. Proyectos. Hace mucha vuelta. Mucha. Qué gracias. La verdad, parte de toda mi vida empresarial de conciertos fue gracias a él, a la confianza que él me tuvo. Y simplemente le diría gracias. Fue tanto artista como persona, pero más como persona fue un amigo en todo el sentido de la palabra. Yo creo que le daría mucho las gracias. Yo siempre se las di en vida. Siempre que me la encontré, le decía a mi bejo, mi bejo, gracias, gracias, porque tú has tenido unos detalles conmigo que me ha cambiado la vida. Gracias, gracias. Él creía mucho en mí. Darío está muerto, pero él vive con nosotros. Vive con nosotros. Darío vive con nosotros. Simplemente gracias, gracias maestro, gracias por enseñarnos. Hoy me gano el Sancocho gracias a usted, gracias a su legado, gracias a sus consejos. Dios dice él que nadie es eterno. Él sí, él sí es eterno. Y va a quedar en nuestros corazones, en nuestra mente siempre, y nos va a acompañar su música hasta nuestra existencia. Y seguirá en los corazones de todos los colombianos y de toda esa gente que gusta de la música popular y de todas las nuevas generaciones. Darío ya quedó en nuestras mentes, quedó en nuestros corazones. Su música va a perdurar, porque es una música de amor y desamor que va a gustar hoy y a las nuevas generaciones les va a gustar mañana, pasado o mañana. Y con seguridad que con el tiempo llegarán artistas que van a querer regrabar canciones de Darío Gómez. Son canciones que, como digo yo, son inmortales. A Darío, si lo tuviera otra vez de frente, él sabe que aquí hay un amigo que es para siempre, incondicional y que algún día nos encontraremos allá donde él está. Y siempre lo voy a recordar y te cuento, Darío, que me dolió mucho tu partida, hermano, mucho. Podría yo decir alguna palabra ahorita, ¿no? Que sonara, valga la redundancia, sonora. Pero cuando hay una amistad que es sincera, no necesitas decir mucho en la cosa, simplemente en la mirada está. Entonces, ese fue ese sentir bonito que hubo entre los dos. Pero siempre le reconocí a Darío y le reconozco hoy aquí en este especial tan merecido a Darío, que es uno de los grandes de la música colombiana. No hay que ser un académico, no hay que pasar por las mejores escuelas de música ni de escritura para contar las historias de la gente sencilla. Y Darío fue capaz de contarlas como un maestro gigantesco. Y perdurará por muchísimos años su música entre nosotros, en las parrandas, en los guayabos, en las fincas, incluso en las generaciones venideras que no tuvieron la fortuna de compartir con su presencia, Darío estará ahí. Y esa grandeza se la reconozco. Darío es un grande de la música antioqueña, de la música colombiana y latinoamericana por toda su obra, por todo su trabajo y por toda esa fuerza, por todo ese tesón de Darío. Darío Gómez es el Vicente Fernández nuestro, hecho aquí con nuestras historias y con nuestras palabras. Donde quiera que estés, Darío, decirte que gracias por tu aporte con tu canto, con tu sentir en el cual lograste hipnotizarnos con tus canciones que tienen un sentido que va más allá de la imaginación común, que nos hacen soñar, reflexionar y pensar. Gracias por todo aquello, por tus melodías, por tu movimiento. Para mí, siempre se lo decía, para mí tú eres mi angelito. Dios me quitó a mi mamá, pero me dejó un angelito como tú, que está para mí incondicionalmente, que me apoya, que me ama. El amor del abuelo es un amor único y verdadero, puro, que no se reemplaza con ningún amor. Que quisiera decirle que lo extraño, que lo extraño a cada momento, a cada segundo, que quisiera abrazarlo. Yo a Darío siempre le decía, Darío, mi eterna admiración, porque es el mejor. Aparte de los que están acá, los que vienen, es un referente para todos los artistas a nivel mundial de música, es nuestro Vicente Fernández. O sea, a Darío siempre le diría, usted es el mejor, y siempre se lo dije, usted es el mejor. Porque la verdad, era nuestro Vicente Fernández, el papá de los pollitos, como dice Posada y Charrito y todo eso. Sí se lo dije, muchas, muchas, muchas gracias Darío, muchas gracias. Yo creo que el hombre fue generoso conmigo, creyó en lo que yo hacía, se apegó, fuimos amigos, fuimos muy amigos. Y eso lo tengo yo en mi alma, definitivamente nunca lo olvidaré. Será eternamente Darío Gómez el rey del despecho. No era sino formal con toda persona. Claro, oiga, me fascina la música de él. Y yo lo recuerdo como que tuviera, vio, como que tuviera allá en la finca. Darío Gómez fue un amor. ¿Qué le diría yo a mi hermanazo? Decirle, parcerito, cuánto te quiero y darle un abrazo grandote. Pero desde acá te lo doy, hermano querido, que Dios te bendiga. Y yo le diría yo, ¿qué le diría yo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video